Por su parte, Ricardo Bernal, presidente de la Asociación de Industriales de Michoacán, demandó al gobierno del estado la reactivación de los parques industriales del estado, debido a que el estado le urge contar con industria y evitar mayor rezago en comparación con otras entidades. Bernal detalló que a los parques industriales les hace falta infraestructura y seguridad, así como mayor interés para reactivarlos, aunque reconoció que solo los parques de Morelia, La Piedad y Lázaro Cárdenas son los que operan, pero no de acuerdo al potencial que tienen. La recomendación al gobierno michoacano es que no solo se interese en Lázaro Cárdenas, sino en el resto de la entidad, ya que el crecimiento económico, la productividad y el desarrollo debe darse integralmente en todo el estado.